Chicos, buenos días queridos niños y niñas del séptimo de Básica B. El día de hoy hablaremos acerca de las organizaciones sociales. Ustedes van a realizar una pequeña presentación sobre el tema que les tocó compartir con los compañeritos. Recuerden que es algo súper pequeñito. Realizaremos una actividad de juego y también realizaremos un crucigrama, ¿ya? Pero todo eso siempre y cuando cuente con su trabajo el día de hoy. Entonces vamos a empezar. Familia. Ya, ¿y quién iba a exponer? Por favor, si me levanta la manito. Dilan, ¿tú? No, profe, yo no. A mí no me eligió. Ah, ya. Bueno. Profe, si no estoy mal de lo que acuerdo, era primero. Dígame. Ah, este sistema primero puso a Julian que son. La participación social era de Mati, lo de Sofía era organizaciones sociales del Ecuador y lo mío era el sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanos. Bueno, Julian está con problemas en este momento, está con problemas del internet. Por lo tanto. Profe, yo Julián Malcázar, yo soy cooperativa. Ya, mi vida. Por lo tanto, vamos a trabajar a partir de esta... Yo era de indígenas y de afrodescendientes. Sí, chicos, no se preocupen. Las organizaciones sociales. Sí, el ser humano es un ser social. Eso significa que las personas no viven aisladas, sino que forman grupos que surgen de las necesidades de los propios individuos. Como acabamos de ver en el video... Yo era de las organizaciones sociales, yo Luis. Perfecto, Luis. Siga, por favor, Luis. ¿Le comparto pantalla? Sí, claro. Tu audio, Luis. Listo. Las organizaciones sociales. ¿Qué son? Son socializaciones que el ser humano hace y que conforman grupos que surgen de la necesidad. Por ejemplo, en las sociedades antiguas había grupos étnicos. Ya, muchas gracias. Bueno, los individuos siempre se organizan, ¿no es cierto? O nos organizamos. Y se hace únicamente buscando un objetivo en común. ¿Ya? Vamos a ver, ¿me ayuda, por favor? David, siga. ¿La participación social tenía David? No, profe, yo era el sistema unificado del enfoque en mis clínicos. Listo, siga, por favor. Soy yo, profe. Siga, Mati. La participación social. ¿Para qué es la participación social? La necesitamos para poder vivir en sociedad y interactuar para convivir con otras personas. Esto debe buscar el bienestar común de todos los individuos. ¿Qué se entiende por participación social? A la intervención de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones para el desarrollo de la comunidad. Esta toma de decisiones se realiza a través de la elección de los gobernantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Mati. Dice. Siga. Yuli, ¿tú tenías el siguiente tema, Yuli? Ya pudiste abrir. Compártalo si ya pudo abrir mi vida. Me avisa si ya pudiste abrir, ¿ya? Eso es, listo. Ahí sí lo podemos ver. Organización estudiantil. Sí. Es un grupo de estudiantes elegidos por la comunidad estudiantil cuyo propósito es apoyar a los intereses académicos, culturales y sociales de la dica comunidad por medio de compromiso, trazado en la responsabilidad y actuando siempre con el mental, el liderazgo y servicio. A ver, ¿de dónde sacó la información? Estamos en Ecuador, mi vida. Bueno. ¿Sí se puede ver, profe, ok? Todavía no lo podemos visualizar. Sí se está viendo, profe. Ahí sí hace cargo. Organizaciones sociales en Ecuador. ¿Qué es una organización social? Es un conjunto de personas que interactúan entre sí. ¿Qué finalidad tienen las organizaciones del Ecuador? Ha determinado su compromiso dentro de la sociedad en cuanto segura en sobrevivencia. Ejemplos de organizaciones sociales. Ejemplos de organizaciones sociales. Central Obrera Boliviana, Comunidad Ciudadana, Confederación de Trabajadores Gremiales, Artesanos y Comerciantes Minoristas y Vivanderos de Bolivia. A ver, parece que se les ha olvidado un poquito. A ver, vamos a ver. Las organizaciones de los trabajadores. De indígenas y afrodescendientes. Las organizaciones indígenas tienen estructura filanidad, cuyas bases son las organizaciones de criminalidad. Es decir, comunidades, cooperativas, asociaciones, etc. Un ejemplo es la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador. A ver, sí. Los grupos de afrodescendientes son caracterizados por una organización reciente y busca la eliminación de toda forma de segregación social. Un equitativo acceso a la educación, salud, justicia y la defensa de la cultura afroecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias. Siga, por favor, David. O de cooperativas. ¿Alguien tiene de cooperativas? Sí, Alicia. Siga, Juli. Organizaciones cooperativas. Sí. Son organizaciones que forman y gobiernan por la voluntad de los socios. En el país están estructuras, operan bajo regulación de la ley orgánica de economía popular y solidaria. Hay varios tipos de cooperativas. Pueden ser de ahorros, de producción, de consumo, de transporte, de vivienda, de alimentos y entre otras. Las cooperativas se organizan a través de redes, uniones o federaciones. Imagen. Muchas gracias por su atención. Gracias, Juli. Bien, ahora sí, David. Buenos días, Eche. Buenos días, compañeritos. Esta es mi exposición sobre el sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanos. El sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanos. Su IOS, o el sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanos, fue creado el 13 de junio de 2013 con la finalidad de transparentar las actividades de la organización y garantizar los derechos de libertad de asociación y organización. Su IOS. Gracias, profe. Bueno, eran presentaciones súper cortitas, ¿no es cierto? Bien, el día de hoy me he dado cuenta que de pronto se les olvidó. Ustedes de un buen grupo no se preocupen. Nosotros vamos a trabajar el día de hoy en el cuaderno y los links de juegos les voy a dejar en la plataforma. ¡Por acá yo sí! ¡Yo sí trabajé, profe! Los links de juegos los links de juegos los voy a dejar en la plataforma para que usted pueda ingresar y los pueda realizar. ¿Listo? Vamos a escribir acerca de las organizaciones sociales. Si usted desea, por favor, este organizador lo puede trabajar de forma horizontal. Dígame. Este, hoy también va a mandar a exponer para el día de mañana. No, y ahora terminamos solamente los estudiantes que exponían el día de hoy. Listo, chicos, vamos. ¿Ya? Bien, nosotros somos personas sociales. Nosotros no podemos existir solos, ¿sí? No podemos existir si no tenemos el apoyo de alguien. Por eso los individuos siempre se organizan y lo hacen buscando un objetivo. Ahora, en las organizaciones sociales, chicos, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Para pertenecer a una organización social, tiene que ser algo voluntario. Nadie le puede exigir, le puede obligar a pertenecer a una organización social. Nadie. ¿Sí? También las organizaciones sociales se encuentran amparadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, es nuestro derecho organizarnos socialmente. Es un derecho. ¿Ya? Permítame leer. ¿Qué pasaría? Listo. Bueno, ¿qué pondríamos como organización social? Quiero que esto lo vaya creando a usted. ¿Qué sería una organización social? Perdón, Lézense, me salió. Es que también... La familia. No se preocupe. Ayúdeme, por favor. Para usted, ¿qué sería una organización social? Con sus propias palabras. Perfecto. Dígame. Personas que forman grupos. Perfecto. Personas que forman grupos. Son personas que forman grupos y también interactúan entre sí. E interactúan... Profe. Entre sí. Eso salió en el video, profe. Entre sí. Profe. Dígame. No sé si... Sí, sí. ¿Me escucha bien o entrecortado, profe? Se le escucha bien. Ya. Sí. Y buscan un objetivo en común. Y buscan... Y buscan... Lograr. Sería lograr un objetivo en común. ¿Por qué? Porque existen algunas asociaciones, ¿no es cierto? Organizaciones. Se unen. Un grupo de personas que se unen. Y buscan lograr un objetivo en común. ¿No es cierto? ¿Qué ejemplos tenemos? Los trabajadores. Los trabajadores. Sí. Gracias, Matías. Súper bien. Las organizaciones de trabajadores. ¿No es cierto? ¿Qué otro ejemplo tenemos? Organizaciones estudiantiles. Perfecto. Muy bien. Listo. ¿Qué otra organización conocemos? Organizaciones de cooperativas. Y por último. Organizaciones de indígenas y afrodescendientes. Perfecto. Organizaciones de indígenas. Indígenas y afrodescendientes. Listo. Vamos a realizar unos recuadros aquí. Vamos a hacer un organizador gráfico. Vamos a hacer un organizador gráfico. Del organizador gráfico que nosotros estamos realizando en este momento, usted va a llevarse una tarea. Poner ejemplos. Va a poner tres. Tres ejemplos de cada uno, ¿sí? Organizaciones de trabajadores. ¿Cuáles conoce usted? Tres ejemplos. Sí, organizaciones de estudiantiles. Yo veo todo negro. Ya. Apague cámaras, por favor. Tres de cada uno, ¿no es cierto? Tres de cada uno, sí. ¿Listo? Vamos a ir poniendo entonces. Ya, no hay problema. Vamos a consultar al menos tres organizaciones sociales de cada uno. Organizaciones de trabajadores. Apague la cámara, no se ve. Ya, esperen un ratito, mi vida. Tranquilo, ya se le restablece. Apague la cámara y esperemos que un ratito ya le funcione. ¿Listo? Listo. A ver, chicos. Va a buscar usted tres ejemplos de cada uno. ¿Qué organizaciones de trabajadores encontramos aquí en Ecuador? ¿Qué organizaciones de estudiantiles? ¿Qué organizaciones de cooperativas? A pesar de que ya la exposición de los compañeritos fue muy clara, pero de todas maneras usted va a buscar tres ejemplos. ¿Qué organizaciones de indígenas y afrodescendientes? ¿Ya? Usted, en el texto, después de hacer esta tarita en el texto, ya podrá explicar brevemente lo que es una organización social, porque es algo que ya lo hicimos en este momento. ¿Sí? Y va a resolver el siguiente crucigrama. Tiene cuatro, cinco actividades que le pide. Agrupación de personas que defienden los derechos laborales. ¿Qué es la agrupación de personas que defienden los derechos laborales? ¿Qué página, profe? Página 63. Página 63. ¿Cuál cree usted que es la agrupación de personas que defienden los derechos laborales? Organización de trabajadores. Perfecto, muy bien. Trabajadores. ¿Cuál cree usted que es la agrupación de personas que defienden los derechos laborales? ¿Cuál cree usted que es la agrupación de personas que defienden los derechos laborales? Si usted da una breve lectura a lo que es la organización social en el Ecuador, Ubíquese en la página 61, un segundito nos dice, los trabajadores están organizados en sindicatos, que son agrupaciones de gente para la defensa e interés laboral. Entonces, si usted se va a su librito, ¿qué palabrita puede ponerle en actividad 1? Ahí. Vamos a ponerle el ejemplo, ¿listo? En su texto, en la actividad 1, ¿qué es lo que puede poner? Nos dice, agrupación de personas que defienden los derechos laborales. ¿Cómo se llama la agrupación? Perfecto, sindicato, muy bien. Sí, es de trabajadores, por supuesto, pero esta agrupación tiene el nombre de sindicatos, ¿no? Bueno, ahí usted debe poner con una linda letra, sindicato. Listo. En la 2, ¿qué es lo que nos dice? Por favor, si me ayuda a leer, Samuel. Participación. Ah, ya. Siga, ayúdeme, ayúdeme a leer, no hay problema. Ya. 2. Intervención en un asunto, acto o actividad. Muy bien. ¿Qué sería? Es participación. Ah, ya, bueno. Entonces, en la actividad, en la parte 2 del crucigrama sería participación. Bien. En la 3 nos dice organización de tercer grado. ¿Cuál será una organización de tercer grado? Una federación. Perfecto, muy bien. Federación, muy bien. En la 4, unir a una persona con otra que colabore con alguna finalidad. Participación. Unir, asociar. Muy bien, asociar. Muy bien. Y la última. Organización de pueblos indígenas. No, es que no estamos dictando, porque usted también está en el texto, chicos. Vamos. Listo. Y la número 5. ¿Cuál sería la número 5? Organización de pueblos indígenas. Con la Conay. La Conay, muy bien. Bueno, ahí usted le va a ir poniendo, ¿no es cierto? Bueno. La 4, ¿cuál era? Asociar. Asociar. Uy, qué difícil que se me haya hecho escribir ahora esto. Asociar. Profe, ¿por qué no escriben con el texto? Es que no le cuadra en los cuadritos. Se va muy lejos. A ver. La 3. Organización de tercer grado. Federación, ¿no es cierto? Bien. Federación, ¿no es cierto? Bueno. Y ahí usted le va realizando. Este está ya prácticamente terminado. ¿Cuál es la segunda, profe? Intervención en un asunto, acto o actividad. Es participación, ya dijo la profe. Ustedes dijeron, no, yo no. Ustedes ni no dijeron. Participación. Sí, profe, usted nos ayudó, le hizo. Bien. Usted ya lo sabe. Solamente le pido que cuando se le mande a leer el texto, lo haga. ¿Listo? Eso. Y la primera, ¿cuál era? Agrupación de personas en defensa de los derechos laborales. Esa dijo el MATI, que era sindicato. 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 Muy bien. Que era sindicato. Perfecto. Y ya está terminado, ¿no es cierto? Prácticamente usted no llevaría ni tarea. Únicamente realizar estos tres ejemplos de cada una de las asociaciones del Ecuador. Para que usted no se le vuelva a olvidar. ¿Listo? Perfecto, chicos. Nada más. Entonces, diría, por favor, adjuntamos esta hojita y el organizador en la plataforma. ¿Listo?